En este lunes, luego del Día Nacional de la Salsa, se le reserva un tributo especial a los salseros en Yerbabuena. Y el encargado de acompañar ese tributo en la parte vocal es uno de los cantantes recordados en Santiago de Cali. Henry Santiago, luego de su paso por varias orquestas, hoy lo tenemos de nuevo aquí en SaborEnTarima.com. Bienvenido Henry a Sabor en Tarima. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes, nuestros hermanos colombianos. Saludo a Colombia entera, siempre mucho cariño de parte de todos los salseros de Puerto Rico. Bueno, muchos caleños se preguntaban qué había pasado con la vida de Henry Santiago. Actualicémoslos un poco. Bueno, actualmente estoy trabajando localmente en Puerto Rico con muchas orquestas, ya tanto como vocalista como corista, en las grabaciones de los discos. Y tengo bastante trabajo, bastante taller. Henry, ¿se acuerda de los éxitos que fue el ayer y el paso por varios orquestas? Bueno, hemos trabajado, estuve en la época con Eddie Santiago, cuando estuvo pegado Tumequema, Lluvia. Trabajé con Willy Rosario cinco años, trabajé con diez años con Luis Pericortiz. Estuve once años con la Selecta y pues ahora prácticamente soy un músico independiente, pero estoy trabajando con Humberto Ramírez. Acompaño a Ismael Miranda, a Moncho Rivera, a muchos artistas que vienen de pasada por Puerto Rico, como José Alberto el Canario, Tito Nieves. Ese homenaje que se prepara en formato de beat band, un formato que tiene reservado Humberto Ramírez para los lunes aquí en Yerbabuena. ¿Un poco complejo acompañarse de tanto maestro? Bueno, acompañamos y hacemos tributos a muchos artistas como Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito, arreglistas como Rey Santo. Y pues es cuestión de estudiar sus estilos, sus discos, sus canciones. Y hacemos cada lunes un tributo a un artista diferente, a un arreglista diferente o a una orquesta diferente. ¿Cuál es el mejor número de esos que usted se siente cómodo a la hora de interpretar? Bueno, es que son demasiados, son todos tan buenos. Hemos hecho homenaje a Tito Rodríguez, hemos hecho homenaje a Santito Colón, hemos hecho homenaje a la orquesta de César Concepción, hemos hecho homenaje a la orquesta de Rey Barreto. Todos son buenísimos al Gran Combo. Y lo que hacemos es hacer tributos todos los lunes a una orquesta o a un artista en específico. A veces se nos pierden de la brújula, pero nosotros los encontramos. Uno de esas voces que tanto nos gustó, sobre todo su paso por Humberto Ramírez, que dejó varios éxitos allá en Cali, lo tuvimos aquí en saborentarima.com, en este homenaje a los grandes salseros en el lunes, después del Día Nacional de la Salsa. Muchas gracias, Henry, por estar en el Sabor en Tarima. Gracias por la invitación y muchos saludos a Colombia, que los amamos. Sabemos que son grandes salseros, pero grandísimos. Colombia, los queremos muchísimo. Gracias. La boda de ella tiene que ser la mejor, para que la de igual y yo, y también de mucho amor. La boda de ella, siempre va a ser comentada, mucho rojo, mucho chamba, y también piña colada. A la boda de ella, yo no voy a poder ir, porque ya fue mi querer, me lo tiene prohibido. La boda de ella, yo me la voy a perder, y pude haber sido yo, quien se casará con ella. La boda de ella, tiene que ser la mejor. La boda de ella, siempre tiene que ser la mejor, va a estar llena de cariño y de mucho amor. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Esta negra que tanto quise serle fue con otro, pero yo sigo con tanto calor. La boda de ella, tiene que ser la mejor. La boda de ella, siempre va a estar llena de cariño y de mucho amor. Si tú te fuiste, adiós, adiós de honor. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Si no me quieres, pues no me importa, mi mamá es rica, ahora yo tengo un amor que me quiere, es mucha bonita. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Pero que vete bien lejos, que aquí con mi mamí, ahora me quedo yo. La boda de ella, tiene que ser la mejor. La mejor, la mejor de las bodas de esa será, que a ella le encantará. La boda de ella, tiene que ser la mejor. El traje blanco no te queda bonito, anda píntalo un poquito. La boda de ella, tiene que ser la mejor. El regalo que le tengo será sonoro, un planero para España, y no se trata la corrida, la boda de ella, tiene que ser la mejor. Si no me quieres, ya no me importa, estar a tu lado. Yo sigo, yo sigo, yo sigo, también en la gozando. La boda de ella, tiene que ser la mejor. El pavo de champán, también piña colada, yo te visitaré con mi otra amada. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Yo te decía que me quisieras un poquitito, y siempre me engañabas igualito que un niño. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Din-tong, din-tong, son las rosas del amor. Amiga, cada de ella. Ay, si no me lo hagas, lo voy a callar conmigo. La boda de ella, tiene que ser la mejor. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Si yo lo que quería, es que tú me quisieras, que no te olvidaras de mí, mi negra. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Olvídame si puedes, te desafío. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Que yo me voy, que yo me voy a gozar con mi negra. Para colar, porque yo me voy, que yo me voy a gozar con mi negra. Y si yo lo paso, miren que eso verás. La boda de ella, tiene que ser la mejor. La boda de ella, la boda de ella, la disfrutarán. La boda de ella, la criticarán. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Cómo baila la gente, cómo se ponen a fiestas. Cuando le canto, escucha mi son. La boda de ella, tiene que ser la mejor. La boda de ella, la boda de ella. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Escucha bien, escucha bien, tengo regalito para ti. Pero te lo doy escondidito, oye, tití. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Porque nunca ves que me conozco bien, negrita santa. La boda de ella, se acabó. La boda de ella, tiene que ser la mejor. Y pude haber sido yo. Y él, se casará por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Erick Santiago, Erick Santiago, que me ha dado el éxito dentro de la salsa. Muchas gracias, muchas gracias.